Hola, es Nati y hoy les voy a enseñar una manera sencilla de envolver sus regalos. Los materiales son un regalo envuelto en papel de estraza, doily de papel, spray de pega, yute, pedazo de cardstock, guillotina, tijera y una ramita de árbol de navidad. El primer paso es echarle spray al doily de papel y pegarlo encima del regalo. Para hacer el tag, lo primero que vamos a hacer es cortar el cardstock en 2 pulgadas por 3 pulgadas de alto. Una vez lo tengamos cortado, hacemos el borde con el polchador de borde. Luego, hacemos el rotito por donde vamos a pasar el hilo y cortamos las orillas para que parezca un tag de envío. El tercer paso es con el yute hacer un lazo alrededor del paquete. Antes de hacer el lazo, vamos a insertar el tag por el hilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso opcional, podemos insertar una ramita de árbol de navidad en el regalo. Esta no tan solo será una decoración festiva, sino que dará un buen olor. Y listo. Este es el resultado final. Si tienen dudas o preguntas, recuerden dejarlo en los comentarios. ¡Gracias!